De la vista, nace el amor. Mi hermosa familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy tenemos invitadaso de lujo en la casa con ustedes, Sebastián Rivera. ¿Cómo estás, mis Sebas? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Muy emocionados, mis Sebas. Muy emocionados por este capítulo. Vaya capítulo en el cual interpretas a Lalo. Exactamente. Cuéntanos un poquito más de Lalo. Mira, pues Lalo es una persona un poquito impulsiva, pero después creo que entiende cómo van las cosas. Ok. Y también entiende que no todo es como lo que aparenta, que hay que conocer un poquito más las cosas, darse chance de conocerse a sí mismo, conocer su familia y ya después, o sea, que no juzgue desde el principio. Trae mucho mensaje este capítulo. Oye, mi Sebas, ¿te ha tocado vivir alguna situación similar a la de este capítulo en tu vida? Pues a ver, es que el capítulo tiene muchas emociones y hay varias cosas, pero sí, sin duda yo creo que sí. Cuéntanos el chisme, ¿qué fue? Pues yo creo que, mira, más que nada como en general que cualquier persona llega a un punto que podemos juzgar aunque sea poquito y decimos, ay, esto es así. Y no era como pensábamos o damos por hecho muchas cosas, ¿no? Y que una vez que conocemos el fondo y entendemos la historia o no sabemos el porqué de las cosas y nos, o sea, juzgamos un libro por su portada, ¿no? Pero eso es de todos, ¿no? O sea, todo el mundo lo hacemos, ¿no? Sí, claro, claro. Pero también podemos caer en el juzgar y ya empezar a hacer un daño, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso ya está mal y es cuando ya debe de entrar también uno y decir, ¿sabes qué? Pues estoy haciendo malo y ya es un exceso, pero sí, yo creo que todos hemos pasado por eso. ¿Alguna vez alguien te juzgó por pensando quién eras? Sí, pues a cada rato, a cada rato. Yo creo que, como tú lo mencionas, el juzgar es todo el tiempo, ¿no? Es el pan de cada día dentro de la sociedad, tristemente. Si no te dicen mamón, no fracasaste, fracasaste como guapo, ¿no? Aparte, aparte. Oye, ¿qué consejo le das a la familia del bicho? Que tal vez es muy prejuiciosa, ¿no? Llegas a juzgar a las personas por lo que ni siquiera saben qué son. Ok, ok. Pues mira, el consejo que les puedo dar es que trabajen mucho en ustedes, enfóquense en ustedes y después ven a los demás. Primero enfóquense en sus cosas, primero atiendan en qué están mal, trabajen con sus demonios, sus debilidades y ya después se ponen a ver a los demás. Ya lo ven, familia, he dicho, tragan primero en ustedes antes de meterse en la vida de los demás. Que no sean prejuiciosos, familia, hay que conocer a las personas, no hay que juzgarlos. Y bueno, mi Sebas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te amamos en esta producción. Van a disfrutar a Lalo, familia, se van a identificarlo. Les va a gustar mucho. Este capítulo está bien padre y es de mis favoritos, ¿eh? Ah, miren, favorito capítulo también de los míos, familia. Van a ver por qué. Y bueno, los dejamos aquí, en el café más famoso de México. Ahí nos vemos. Chau.